De otro lado, en un operativo de la Fiscalía y la Policía Metropolitana, se capturó a cinco presuntos integrantes de la UDIM Robledo, quienes tienen injerencia ilegal en las comunas 4, 5, 7, 12, 13 y 16 y en el corregimiento de San Cristóbal. Más de 180 familias firmaron contrato de arrendamiento temporal, al menos 50 están a la espera de ser ubicadas en uno. El procedimiento se ejecutó en el municipio de Barbosa, en una finca donde fueron capturados, mediante orden judicial, alias Tawo, al parecer cabecilla de finanzas, y alias Macumba, quien estaría en el cuarto puesto de la organización. Durante el operativo también fueron capturados alias Roña, coordinador de zona en la Comuna 13, alias Schneider y alias Cristian, al parecer encargados de la seguridad de los cabecillas. En el lugar también fueron incautados dos armas de fuego, dos vehículos y una motocicleta, así como documentos de identidad falsos, cigarrillos de marihuana y cocaína. ¡Gracias!